Bueno, si ya tiene su visa U por cuatro años ya aprobado, debería solicitar su residencia antes de salir. Automáticamente salir del país con la visa no lo puede hacer. Ahora, si tiene el estatus de visa U y ya tiene cuatro años, debe ir aplicando por su residencia desde ya y con la residencia va a poder entrar y salir sin problema.